Inminente intervención a Maduro por epidemias en la región. Donald Trump está trabajando con los gobiernos de América Latina para prevenir la propagación de epidemias desde Venezuela en medio de un éxodo de refugiados desde el país. El sistema de salud en Venezuela está en crisis, por lo que el gobierno de Nicolás Maduro debe actuar para restaurarlo, incluso con apoyo internacional. El secretario de Salud de Estados Unidos confirmó que es un peligro para la región. El colapso completo de la infraestructura de salud pública en Venezuela está poniendo en riesgo a toda la región en cuestiones de salud. Maduro tiene miedo y es que en las Naciones Unidas un artículo permite la intervención de fuerzas militares cuando está en riesgo la salud de una región. Porque en Venezuela está más que demostrado que hay un régimen que desarrolla una política sistemática y masiva contra miles de venezolanos. Estados Unidos podría apelar a ese artículo y a través de la ONU enviar a la fuerza ayuda humanitaria, pero el problema es el mismo. Maduro se niega y podría realizar alguna acción bélica. Es por eso que ya la ONU y la OEA han alarmado a la región y han pedido que Maduro acepte la ayuda humanitaria. Y es que hay muchos reportes. La situación se pone caótica y Maduro no da luces de poder resolverlo. Algunos opinan que es hora que Estados Unidos y la región, a través de la ONU y organizaciones como la OEA, hagan llegar fuerzas armadas con ayuda médica a Venezuela. Es importante una injerencia humanitaria para tratar las epidemias eficazmente antes de que patologías como la malaria se propaguen a países vecinos. Maduro ha calificado esta actuación como una nueva forma para intervenir el país. Y es que Maduro no sabe que las enfermedades no conocen fronteras. El buque hospital estadounidense estará en una gira humanitaria para llevar asistencia médica a los emigrantes venezolanos. Así lo dijo el Comando Sur Norteamericano. Pero esto no será suficiente, por lo que es inminente una intervención a Maduro para evitar que las epidemias se propaguen en la región.